Bien, silencio por favor, estamos grabando. Fuego trata sobre las consecuencias que tiene la violencia. Principalmente en la gente que la sufre, pero también en quienes la ejercen. El protagonista de la película es José Coronado, que es un policía que trabaja en Bilbao. Le ponen una bomba en el coche y él sale ileso, pero su mujer muere en el atentado y su hija, que entonces tiene 10 años, se queda sin pierna. No voy a andar nunca, prefiero morírmelo. Este personaje ha sido absolutamente incapaz de superar ese trauma, está envenenado por el odio. Y en un momento piensa que la única forma que tiene de curarse, quitarse, arrancarse ese odio que tiene metido en las entrañas, es por medio de la venganza. ¿Qué cojones estás haciendo? Es la mujer del que te puso la bomba. Se encuentra con la mujer de Letarra, el personaje de Leire Berrocal, en ese choque de esos dos personajes y sus entornos, donde surgen todas las historias y todos los conflictos de fuego. Quiero ser tú. Escribir, irme, viajar. Cuidado con lo que se quiere. También es muy importante los personajes de sus hijos. El personaje que interpreta a Ida Folk, que es la hija sin piernas, de José Coronado. ¿Y por qué nunca salga a la calle entonces, con este sol? Pues mira, no salgo a la calle porque la última vez que lo hice me quedé así, sin piernas. Y el personaje que interpreta a Gorka Zofiaurre, que es un chico con el síndrome de Down, que es el hijo de Leire Berrocal, el personaje de la mujer de Letarra. No es contagioso, ¿eh? ¿El qué? Lo mío, ¿eh? El síndrome de Down, como el otro día, no quisiste detrás de la mano. Lo mío tampoco es contagioso. Es una mala educación. La imagen que tenemos de Coronado es que es un actor, pues eso, que tiene mucha fuerza. ¿Me enseñas al pueblo? La verdad es que ha sido un trabajo de una precisión increíble. Yo el tercer o cuarto día de rodaje me dije, oye, bueno, yo estaba encantado contigo de tenerte en la película, pero es que no sabía que eras tan bueno. Y dijo, ¿qué me cogiste por guapo? ¿Qué estás haciendo con la mujer del que mató a mamá? Apagar el fuego que lleva abrazándome 12 años. Voy a matar a esa mujer. Dejar inválido a su hijo. No. 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 Gracias.